Ana, una buena nueva, increíble, hoy nadie se esperaba esto, pero la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al que le llaman el Club de los Países Ricos, ha dicho que Perú ha invitado a Perú a iniciar el trámite para adherir al país. Esto lo ha comunicado la Cancillería presidida por Oscar Mahurtoa. Y para comentar este tema tenemos a un ex ministro de Economía que inició efectivamente los trámites para que el Perú pueda adherirse a este Club de los Países Ricos, que es la OCDE. Ana, tenemos el entrevistado. Sí, buenas noches señor Miguel Castillo, ¿cómo se encuentra? Castillo, perdón, ¿cómo se encuentra? Y venimos acá con información porque esto fue en el 2012, han pasado 10 años y ya es como que el Perú tiene los papeles listos para ver si somos admitidos. Cuéntanos por favor la importancia que genera esto. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación Ana y Santiago. A ver, esto es una buena noticia, pero hay que tomarlo con pinzas. Porque creo que hay que contextualizarlo, sí, efectivamente, después de 10 años de altibajos en un esfuerzo que se pensó que iba a ser más corto en el tiempo, la OCDE abre sus puertas para que postulen formalmente cinco países, tres de la región, Argentina, Brasil y nuestro país, y dos más, que son países que están en Europa del Oeste, Rumanía y Bulgaria. Ahora, ¿por qué ahora mismo no la OCDE abre su puerta a estos países? No porque quiera necesariamente hacer que los países de América Latina entren, sino porque hay un elemento geopolítico que hace que países de Europa del Este entren y puedan tener una cohesión mayor los países del Occidente, Estados Unidos, Alemania, Francia, en esta tensión que hay con Rusia. Entonces hay temas geopolíticos que escapan totalmente el control de nuestro país, que nos ha beneficiado. Ahora, esto, ¿por qué es bueno? Porque ya hay una formalidad, antes el Perú estaba haciendo toda la tarea, asistiendo a los comités especiales, cambiando una serie de reglas internas, reformas para poder ser un país elegible. Pero ahora empieza un proceso que en el caso, por ejemplo, de Colombia y Costa Rica, que fueron los últimos países que entraron a la OCDE, tomó ocho años. Entonces no pensar que esto es un proceso automático y va a depender básicamente de tres aspectos de esta potencial, digamos, entrada a este país de las buenas prácticas de gobernanza y políticas públicas. Uno significa básicamente cuánto hemos avanzado hasta la fecha. Lo segundo va a depender cuán prioritario es este tema en la agenda del gobierno actual. Y lo tercero va a depender de cuánta importancia le den los actores que están hoy día a cargo de estos procesos. En Cancillería, en la PSM y en el MED. Señor Castilla, perdón, entonces ¿de acá podría demorar ocho años todavía? Sí, sí. En el caso de los últimos dos países de América Latina, cuando se les abrió la puerta y efectivamente entraron, tomó ocho años. El último país en entrar de América Latina ha sido Costa Rica. De hecho, en el caso de Chile y de México, tomó más tiempo, tomó diez años. Entonces no es un tema automático y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, permítame recordarle solo, permítame recordarle una declaración que usted hizo, ex ministro, en mayo del 2021, el año pasado. Presidente, usted dijo, la OCDE ya es un sueño roto para el Perú. La verdad que había esa sensación de que se veía muy lejano poder adherirnos a la OCDE. Y ahora vemos esta noticia. O sea, ahí, ¿qué pasó, digamos, qué hicimos bien como país para que ahora nos considere? Bueno, creo que justamente, Santiago, la contextualización que he hecho al comienzo, digamos, nos hemos, de alguna forma hemos tenido suerte que le han abierto la puerta a otros países. Y ahí nos metimos, digamos, en la colada. Metimos de colados los tres países de América Latina. Pero creo que hay, va a depender mucho este periodo de ingreso, y ahorita les hablo de los beneficios, que fue la pregunta inicial que me plantearon. La pregunta inicial va a depender de cuánto se da compra el gobierno actual. Esto significa apostar por el libre comercio. Esto significa apostar por la transparencia. Esto significa apostar por la meritocracia. Cuestiones que no estamos viendo que sean muy prioritarias en la agenda del presidente Castillo. Para empezar, no es un gobierno necesariamente llano a dar conferencias de prensa, a tener una relación abierta con la sociedad. Y eso es un requisito básico. El Perú ha hecho mucho para lograr estar a este punto. Ha cambiado normas. Quizá lo más complicado, Santiago y Ana, tiene que ver con un requisito que es muy importante, que es compartir la información tributaria de manera automática entre todas las SUNATs, todas las administraciones tributarias de los países miembros de la OCTE. Esto, en algunos casos, ha requerido una reforma constitucional, cambiar la reserva tributaria, como en el caso de Chile. En el caso de nuestro país, esto se intentó en el gobierno de Kuczynski, pero lamentablemente no tuvo, digamos, el apoyo político para avanzar en ese paso. Entonces, en términos de los formalismos, ese quizás sea el apoyo más grande que tenemos para ser elegibles. Pero este es un proceso largo, donde hay 20 comisiones que tienen que dar su veredicto y cada país va a avanzar a su ritmo. Entonces, esto... ¿Cómo nos beneficia a los ciudadanos? O sea, sabemos que es un proceso largo, pero para que las personas entiendan por qué es una buena noticia, ¿cómo nos beneficia a nosotros como ciudadanos, a los que nos están viendo, a los que estamos acá? ¿Cómo este ingreso a la OCTE nos puede beneficiar? Bueno, Ana, esto es un compromiso de que el Perú hace a la comunidad internacional de que va a avanzar en reformas pendientes, en tener instituciones más sólidas, basadas en meritocracia, en tener mayor transparencia e integridad en la administración pública. Entonces, es un compromiso al más alto nivel para básicamente llevar adelante políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, hablamos de integridad, estamos hablando de una lucha efectiva en contra de la corrupción, que es hoy en día el problema más severo que los ciudadanos identifican dentro de sus preocupaciones. Número uno está la lucha contra la corrupción, lo segundo es la seguridad ciudadana y lo tercero tiene que ver con la reactivación. Entonces, esto es un compromiso de largo plazo para llevar adelante políticas públicas de calidad. Ese es el, digamos, de alguna forma es como el sello de calidad de que el país está avanzando de manera, digamos, decidida y firmando compromisos que van a mantener instituciones sólidas. Cuestión que es uno de los principales desafíos que enfrenta el país para lograr seguir creciendo y tener un desarrollo que beneficie a todos. Ahora, ¿puede ser este momento, perdón, puede ser este momento, ex ministro, un momento de impulso político para la gestión del presidente Castillo? O sea, si el gobierno sabe leer este momento, este mensaje de la OCDE, ¿puede el gobierno reaccionar? ¿De alguna manera puede convertirse este en un buen momento para el gobierno? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es una oportunidad que se presenta, pero que, como les comenté, toma mucho tiempo, toma quizás más de un gobierno y va a depender de efectivamente cuánto se la compre. Y hasta el momento, lamentablemente, lo que ha hecho ha sido básicamente retroceder en aquellos estándares que la OCDE significa. Los nombramientos, por ejemplo, que ha realizado no responden necesariamente a una meritocracia. No hay mucha transparencia. Se ha retrocedido en la formalización. Pero, se debe creer que el libro de comercio, al contrario, el gobierno está optando por políticas proteccionistas, para favorecer ciertos intereses o ciertos grupos. Entonces, creo que esto, ojalá se ha tomado de la forma como ustedes mencionan, pero hay una brecha entre lo que se quisiera hacer y lo que efectivamente se hace. Entonces, es una oportunidad. Con su experiencia, disculpe que lo corte, con su experiencia, ¿usted nos ve posibilidades? Mire, yo quisiera ver el vaso medio lleno y es bueno que nos hayan invitado a empezar formalmente el proceso. Es un hito importante. Pero yo creo, con toda honestidad, es que no lo veo, no sé si entiendan la importancia de este tipo de compromisos, el gobierno actual, quien quizá lo puede tener más claro sea la Cancillería, que ha sido muy activa en este proceso. Pero yo veo a la PSM, que está más involucrada en otro tipo de temas más de corto plazo, en lidiar con los conflictos sociales, en lidiar con el Congreso, etc. Y yo veo al Ministro de Economía como una agenda también un pacto distinta. Entonces, es una oportunidad, ciertamente lo es, pero va a depender si es que efectivamente las autoridades que tenemos hoy en día se compran el pleito. ¿Qué le pareció, aprovecho para preguntar, qué le pareció ayer la entrevista que dio a CNN el presidente Castillo? ¿Cómo lo vio al jefe de Estado? ¿Las respuestas le parecieron bien? ¿El tono? No sé. ¿Qué le pareció? Porque la oposición lo está cocinando al presidente. A usted, cuéntenos. Bueno, mire, la verdad es que creo que hubiese sido preferible que el presidente tuviera más práctica dándole más entrevistas a los medios locales antes de animarse a dar una entrevista a una cadena internacional y a un periodista que tiene mucha fama de ser muy incisivo en sus preguntas. Entonces, yo me he quedado un poquito preocupado, o bastante preocupado, porque no ha precisado muchas de las interrogantes que se le ha hecho y más bien alguien que esté tratando de aprender cómo gobernar y que estemos en las manos de esa persona es preocupante. Yo creo que esto debe llamar a un giro, porque finalmente un presidente tiene por qué saber todo. Que un presidente puede tener la virtud de rodearse de un buen equipo experimentado, con gente técnica, y efectivamente llevar adelante un buen gobierno. Pero creo que eso no ha sido el caso, ¿no? Yo, la verdad, que como ciudadano me he quedado muy preocupado de lo que he escuchado ayer por parte del presidente. Ha dejado mucho más interrogantes que aclarar dudas que habían sobre su desempeño y sobre actos que ha realizado desde que es presidente. ¿Y esto podría preocupar a los inversionistas? Sí, yo creo que sí, porque vemos que probablemente haya cuestionamiento acerca de la idoneidad del presidente, ¿no? La idoneidad es estar capacitado para ejercer el mando de un país tan complicado como el nuestro. Y reitero, no solamente es el presidente, es un conjunto de ministros y autoridades que están siendo cuestionadas por su idoneidad profesional y moral para llevar a cabo las funciones que tienen ante sí. Entonces, obviamente que sí, esto afecta la expectativa de los inversionistas que apuestan capital por periodos largos de tiempo en el país, ¿no? Sin duda. Bien, clarísimas las ideas respecto a la posición del exministro Luis Miguel Castilla en torno a lo que habló, lo que dijo ayer el presidente y también el tema de la OCDE. También había la noticia de que Perú va a ser sede de APEC. Eso, no sé, una última cortita para ir terminando. 2024. 2024, Perú será sede de APEC y eso parece ser interesante, es un foro también económico importante. Sí, nos recordemos que ya hemos sido sede de la APEC ya dos veces y esto es bueno porque nos pone en la liga de los países grandes, de Estados Unidos, de China, de Japón, pero obviamente una cosa es ser sede de un evento internacional y otra cosa es llevar a cabo políticas que sean congruentes con los principios que defiende la APEC, el libre comercio, el respeto a la seguridad jurídica, la inversión privada y son aspectos que han sido un tanto ninguneados por este gobierno. Entonces, es un buen incentivo, pero creo que eso no cambia un poco el escepticismo que por lo menos muchos tenemos sobre la conducción de este gobierno. Muchísimas gracias, señor Luis Miguel Castilla. Lo llamaremos para otra oportunidad, por supuesto, para que nos siga explicando cosas de coyuntura. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. A ustedes, muy amables, buenas noches. Muy interesante. Yo me sentía con mis papelitos listos en la puerta de la OCDE, no sé, tú. Ocho años fue de tomar ese... Bueno, eso es una buena noticia, pero que... Pero es optimismo, ¿no? Trae optimismo, ojalá que las cosas se manejen de buena forma. Lo dijo, no todos tienen que entrar a la presidencia sabiendo, conociendo, pero es importante el equipo que te rodea, ¿no? Que te rodee, bueno, ministro. Por ejemplo, yo cuando llegué acá no sabía ni pautear, pero me ayudaron, me enseñaron, me guiaron. Bien, Anita, un tema importante. Sí, habló también, escuchaste, que era porque estaban entrando más países por el tema de Rusia. Y justamente esto es importante porque está pasando también algo en otro continente. Exacto. Hay una...